Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburo, el tiburo, ¿cómo dice? ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡Esta no termina! Como la fiesta no termina, dice... ¡Dale, vamos! Bueno, tú sabes que esto es el flobo electrónico tropical. ¡Gracias! ¡Gracias, Carcajero! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sin problema! ¡Para qué bailen estas nenas! ¡Sigue, sigue! ¡Sin problema! ¡Para qué bailen estas nenas! ¡Oye, esa nena! ¡Oye, mando revistas de que de no fuera! ¡Se quito el capitón! ¡Por su tiempo le traba en los rayos del sol! ¡Fue que el pasmado! ¡Con toda esta princesa pasó por mi lado! ¡La mire con ganas! ¡Oh! ¡Con esta carita de fama! ¡Ella miró! ¡Oh, sí! ¡Ella pasó! ¡Oh, no! ¡Ella se volvió con una sonrisa! ¡Tengo que bailar con esta muy viejita! ¡El DJ puso brinca! ¡Y enseguida quise sacarle a la pista! ¡Y cuando llegué! ¡Llegó el tiburón! ¡Y todo el que fui! ¡Ahí está el tiburón! 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 ¡ Y eso es, para que te lo vayas. ¡No pucques! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Let's go! ¡Oh, yes! ¡Ay, vamos a la zona! ¡Como! ¡Oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Joder, yes! ¡Everybody muy buenos, todo el mundo ríen! ¡Sigue, sigue, sin problema. ¡Ca que bailes esas nenas! ¡Everybody muy buenos, todo el mundo ríen! Sigue, sigue sin problema Pa' que bailes esas nenas Bueno ya tú sabes La conexión perfecta Henry Méndez y proyectos ¿Cómo dices? Hey, mami, tú eres mi reina La que va a brillar la noche de estrellada Yo valí la sensación Cómo se mueve cuando suena el dibujo Izquierda, derecha y gata en la vuelta Llegó la hora de que empiece la fiesta Mi estilo de aquí no lo tiene enrovisado Pa' que tu móvil no te quiere parado Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo muevas En medio de la pista Se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, salta, salta Salta, 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 salta Y salta, 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 salta Con Henry Salta, 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 salta Y salta, 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 salta Que no vale la fiesta Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No parezca No parezca No parezca Y la fiesta no termina No parezca No parezca Y la fiesta no termina Muchísimas gracias familia